Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Solo tengo flow, fuerza en mi familia Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Recoche mujeres, dinero, y andan solo por ahí La historia de los tengo, tengo, te vengo a contar Presumir del lujo y oro no te hará brillar La historia de los tengo, tengo, te vengo a contar Presumir del lujo y oro no te hará brillar Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Solo tengo flow, fuerza en mi familia Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Recoche mujeres, dinero, y andan solo por ahí Juegan al tengo, tengo, y no tienen na' 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 Después se la dan de lujo pa' ver quién es más real No puede ser, primo, no puede ser No, 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 no Que envías mensajes erróneos, primo Joder, ¿por qué no lo puedes ver? Es triste verte joderte Quedarte por dentro inerte Y por una moneda es el culo venderte Por una moneda es el culo venderte Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Solo tengo flow, fuerza en mi familia Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Recoche mujeres, dinero, y andan solo por ahí The life is like canoria, las cosas go up and down Be happy with your family, las cosas del barrio Living day by day, lo que la vida trae a diario Cúbrete con tu familia, they will never let you down Acacia Get up your ass, it's time to work Play hard or go home with your ho Who the fuck do you think you are? You're just another pussy que quiere brillar Bow down, bitch, duro si quieres triunfar Let this to the artist Y ponte a currar Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Solo tengo flow, fuerza en mi familia Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Recoche mujeres, dinero, y andan solo por ahí Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Solo tengo flow, fuerza en mi familia Tengo, tengo, y no hay na' pa' presumir Recoche mujeres, dinero, y andan solo por ahí Every single day the same story I'm tired of these fagos talking about money You're not real, homie You're not real, homie Real is that one on the street feeling his kids I'm making money Making money